La Ceremonia Día Nacional de Bomberos de Colombia, 11 de noviembre de 2022. Los bomberos nunca saben lo que encontrarán en cada llamada, pero siempre acuden con el mismo nivel de compromiso y servicio. El Día de los Bomberos se conmemora cada 11 de noviembre en Colombia, así dice el Gobierno Nacional en la Resolución 061 de 2014 del Ministerio del Interior o Reglamento de Bomberos de Colombia. Es un orgullo ser parte de esta institución de socorro porque esto refleja todos los valores de lo que tiene que ver con el valor, abnegación y disciplina. Para mí es un honor comandar, dirigir y guiar con la ayuda de la honorable Consejo de Inletarios los nuevos desarrollos del Cuerpo de Bomberos, valor, abnegación y disciplina. La historia cuenta que los bomberos de Colombia nacieron en Cartagena, cuando un grupo de ciudadanos se organizó para combatir los incendios provocados por los españoles durante las batallas de independencia de la ciudad. Soy el subteniente Wilmar Vélez Aguirre, ostento el cargo de tesorero de la institución, llevo alrededor de 25-26 años como bombero voluntario. Para mí ser bombero es ir un paso más adelante en la comunidad, siempre sirviendo a la comunidad y siempre estando dispuesto a ayudar a la persona que lo necesita. Mi nombre es Elizabeth Joana Argades Jiménez, soy bombero activo de la institución Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urrao, llevo un año ejerciendo mi labor. Para mí ser bombero es más que un honor, siempre listos para servir y prestar nuestra ayuda, sin importar tempestades, lluvias o lo que sea, siempre podrán contar con una familia que estará dispuesta a darlo todo por ustedes. Soy el bombero de un palacio, llevo cuatro años en la institución y ser bombero para mí es ayudar a los que lo necesitan y poderles ayudar en los momentos más difíciles. Exaltamos la labor de estas personas que con su entrega, valentía y trabajo incansable ayudan a mitigar las situaciones más complejas en la vida de muchos. El aprecio a los bomberos no es solo un asunto de una vez al año, porque los bomberos están ahí para cada uno de nosotros todos los días. Byron Pulsifer A nuestros oficiales difuntos ¡Gracias! Que yo le clama se ve en nuestro nombre, ángeles truco de la繰 Heather Gracias La братa Gracias.